Y como algo inédito, el mandatario salvadoreño dirigió un discurso a la clase trabajadora en el marco del Día Internacional del Trabajo. El presidente de la República no sólo saludó a las organizaciones sociales y sindicales, también aprovechó para hablar de la realidad nacional como las recientes decisiones tomadas por cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional. Decisiones que a criterio del presidente Salvador Sánchez Serén han venido a afectar al país y el trabajo de instituciones y órganos del Estado y que son tomadas por sólo cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional. ¿Cómo es posible que cuatro personas se pongan encima de la Constitución, que es la voluntad soberana del pueblo salvadoreño, y ellas cambien a través de las interpretaciones, cambien y tomen resoluciones, despiden funcionarios, inhabilitan a personas, le suspenden a la Asamblea que pueda conformarse como lo establece la Constitución? El mandatario salvadoreño indicó además que en los próximos días se confirmará la inversión de 1.500 millones de dólares en desarrollo urbanístico. Esos son los logros que nosotros podemos presentar ahora, que dentro de 30 días vamos a estar enviando el mensaje a la nación. Aquellos que no creen que tenemos rumbo, les vamos a demostrar que ese rumbo lo hemos venido construyendo, no es el rumbo que la derecha quiere, es el rumbo que el pueblo salvadoreño me dio el mandato de seguir en las elecciones. El presidente Sánchez Serén reiteró que continuará trabajando de la mano de la clase trabajadora y de los movimientos populares, principalmente en aquellas grandes decisiones. Hemos conformado el Consejo de Asuntos Laborales, trabajamos con nuestro plan quinquenal, pero además el Consejo puede hacer todas las propuestas y quiero comprometerme con toda la clase trabajadora que está acá, que esta propuesta será base de la discusión para llegar a acuerdos con el sector laboral. Ese es mi compromiso. El escenario que congregó a milos de salvadoreños este 1 de mayo fue la Plaza Al Salvador del Mundo y sus contornos, el mismo que se utilizará para la ceremonia de beatificación de Monseñor Romero, por lo que les invitó a reunirse en el mismo lugar dentro de 23 días. La primera reflexión que yo les quiero hacer, ¿qué significa para El Salvador y el mundo? Esto significa que la verdad y la justicia social ahora son factores que van a estar presentes en la vida de El Salvador. Está previsto que más de 250 mil salvadoreños acudan a la ceremonia de beatificación del arzobispo mártir Oscar Anulfo Romero y Galdámez, a la que ya se confirmó la asistencia de nueve mandatarios, entre ellos el presidente de Irlanda.